Como parte de las medidas orientadas a restaurar el dinamismo económico en la zona fronteriza con Colombia, el Comité de Comercio Exterior, COMICS, emitió un comunicado en el que resuelve que los bienes tributables que acompañen a un viajero y que no consten en la lista de productos liberados de pago de impuestos, deberán pagar salvaguardias, conforme los porcentajes definidos en marzo pasado. Si ingresa vía aérea o terrestre con bienes tributables, recuerde que deberá realizar una declaración aduanera simplificada. Según el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador, SENAE, estos son los artículos que no pagan impuestos porque son catalogados como efectos personales del viajero, siempre y cuando sean para uso personal y no comercial. Vía terrestre, ropa, artículos de tocador, joyas y adornos para el hogar, textos, alimentos procesados, artículos para niños, herramientas de trabajo, medicamentos, equipo de acampar, unidades de almacenamiento de video, música o datos, dos animales domésticos, dos instrumentos musicales, artículos deportivos, juguetes, tres cajetillas de cigarrillos, utensilios de cocina, una unidad usada de fotografía o cámara de video, teléfono celular, agenda electrónica, tablet, GPS, computador portátil y calculadora electrónica. Si ingresa mercancías que paguen tributos por las fronteras terrestres, con un valor sea menor o igual a dos mil dólares, deberá presentar la declaración aduanera simplificada y adjuntar los documentos solicitados por la aduana. Si supera la base, deberá registrarse como importador y obtener los permisos y licencias respectivos. En el mes de agosto existieron alrededor de tres mil declaraciones. En el momento de ser detectado, de venir oculto de un vehículo, el vehículo es retenido. La sanción es tres veces el valor del producto. Olga Velasco, Ecuador TV.